Rosa Blanca Hoy te envío estas estrofas como flores de un pensil Abraza y bondera a feren de lenguara el botimil Han pasado ya diez años desde aquella última cita Que salió y llamó un cuyo ya he rechado y para irte Para siempre te has perdido mi adorada florecita Acuente en que vais a ser enoja en tu huete y ser Música Música Rosa y nardo en la billete de otros tiempos bella flor Música Música Música